para que podamos entender qué es esta cosa del mercado meta entonces vamos a tomar que la línea está que está acá le vamos a llamar mercado es un mercado que es un mercado es donde se reúnen compradores y vendedores y hay transacción estamos dentro de ese mercado hay porciones así como está viendo ahí hay una porción y a esa porción le llamamos segmentación de mercado dentro de la segmentación de mercado cuando yo identifico variable demográfica geográfica psicográfica y conductual eso se convierte en esta cosa que llamamos mercado meta vamos dentro del mercado meta también hay otras porciones a las cuales le llamamos nichos de mercado y dentro de los nichos de mercado hay otras porciones que le llamamos celdas de mercado para que usted lo pueda ver entonces ahí tenemos el mercado la segmentación el mercado meta el nicho de mercado y la celda de mercado ahora qué es eso qué significa que me estoy refiriendo cuando hablo de mercado meta entonces el mercado meta en este caso son los clientes potenciales los nichos son los clientes reales y las celdas son los clientes leales